Y luego de esta primera pausa comercial regresamos con más información a Sonson TV Noticias. Para el próximo sábado 25 de marzo se tiene programada una brigada de cardiología pediátrica en la empresa social del estado Hospital San Juan de Dios de Sonson. Esta brigada de detección de enfermedades del corazón va dirigida a niños entre los 0 y los 15 años de edad. La idea es que esos niños si tienen soplos, arritmias, desmayos, dolor en el pecho, estos niños serán evaluados por una pediatra cardióloga y obviamente serán valorados y obviamente se le va a poder hacer un seguimiento a estos niños. Es una brigada contactada por la familia del doctor Rodrigo Correa Palacio y obviamente la idea fundamental es que podamos contribuir con el mejoramiento de la salud de los niños y las niñas de nuestro querido municipio de Sonson. Es una jornada completamente gratis, eso es muy importante que ustedes lo sepan, que es completamente gratis porque es una contribución de la fundación y obviamente una contribución del doctor Jais Giller. Para esta brigada hay un cupo máximo de 60 niños, por lo que se requiere de una inscripción previa. Puede ser del régimen contributivo, del régimen subsidiado, de cualquier EPS, si no tiene EPS también, no necesita tener, el único requisito es que sean de 0 a 15 años de edad, ese sí es un requisito y que tengan problemas de soplos, desmayos, dolores en el pecho o arritmias cardíacas. Es muy importante esta jornada para que por favor le avisen a sus familiares y amigos de esta importante jornada el 25 de marzo en la EPS Hospital San Juan de Dios de Sonson. Estas inscripciones se vienen realizando en las oficinas de PIP y atención al usuario.